Con el objetivo de hacer frente a los retos del área digital e impulsar la competitividad de nuestro estado, nace la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, PLAI. Una estrategia de política pública para desarrollar talento en las tecnologías requeridas para los trabajos de hoy y del futuro. El 28 de diciembre de 2019 se publicó el decreto de creación del organismo público descentralizado y el 1 de enero de 2020 se iniciaron operaciones. A tres meses de haber iniciado labores y ante la imposición de las medidas sanitarias a causa del COVID-19, PLAI fungió como actor clave para mitigar los efectos de la suspensión de actividades presenciales mediante la estrategia Aprendo en Casa, con la que se brindó apoyo y capacitación para el uso de salas virtuales y se diseñaron programas como 11 decisiones ante COVID-19 para ser una empresa resiliente y desarrollar capacidad de adaptación en las empresas ante la nueva normalidad. En ese momento, el equipo PLAI estaba conformado por un pequeño grupo de personas con perfiles especializados, lo que permitió elaborar una oferta académica de vanguardia acorde a las necesidades de ese momento. Además, se dieron los primeros pasos para formalizar alianzas con instituciones y personas con las que se desarrollarían nuevas actividades formativas. Rápidamente se formó la comunidad PLAI, con las personas que inicialmente tomaron algún programa de manera virtual y se fueron integrando a nuestros espacios físicos, realizando reuniones o asistiendo a los cursos o programas. A la par de este crecimiento, el equipo de trabajo también sumó a cada vez más personas. A tres años de su creación, PLAI ha logrado consolidarse como un organismo que se distingue por la calidad de sus cursos, por usar métodos de aprendizaje innovadores y por los servicios tecnológicos que presta a otras instituciones. PLAI